Respeto a la independencia de los jueces es lo que ha pedido la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, después de haber oído los elogios del presidente del Gobierno a la valentía del juez Baltasar Garzón. El Consejo General del Poder Judicial, desde el más absoluto respeto a la libertad de expresión, exige también el máximo respeto nacional e internacional hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles. Mariano Rajoy también se ha referido a este asunto y ha acusado directamente a Zapatero de intentar presionar al Tribunal Supremo, que tiene tres causas abiertas por prevaricación, contra el juez de la Audiencia Nacional. A mí me hubiera gustado que el presidente del Gobierno ayer apoyara al juez Velasco, que ha sido insultado por el presidente de Venezuela. Y lo que ha hecho ayer el presidente del Gobierno es no apoyar a un juez español que ha dictado un auto en el ejercicio de su independencia como juez y haya intentado presionar a los tribunales, en concreto al Tribunal Supremo, dándole su apoyo a otro juez. El órgano rector de los jueces debe pronunciarse sobre una posible suspensión cautelar de Baltasar Garzón, mientras que el Supremo tramita las tres querellas, pero antes deberá estudiar un escrito que ha presentado el propio Garzón, pidiendo que tres vocales del Consejo se abstengan de participar en las deliberaciones. El juez Garzón cree que tienen intereses personales en el asunto.